En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. Y a la una de la tarde, Movilidad W nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio. Movilidad W Oiga, y en las noticias de la semana, déjeme decirle que el Estado de México va a arrancar la aplicación de pruebas prácticas para la adquisición de licencia de motociclista. A partir del 1 de enero del 2025, si quieres sacar una licencia de motociclista, tienes que probar un examen teórico y técnico, profe. Y eso es, digo, tú hiciste tu examen, ¿no? Sí, yo ya he estado haciendo mis cursos y todo, porque sí ya, es muy importante porque ya se han aumentado tristemente los accidentes donde están involucrados motociclistas y eso se debe a la gran cantidad de oferta que hay de motocicletas ahora. Ganan por todos lados, ¿no? Ajá, y una gran cantidad de gente ha visto en la motocicleta un gran vehículo, tanto de emprendimiento como de transporte. Alternativo, claro. Es correcto. Y entonces, pues bueno, yo creo que es positivo que se haga un poco más estricta la entrega de una licencia. Yo creo que sí, además de que eso hace conciencia sobre todo del equipo que tienes que tener para subirte a una motocicleta, empezando por el casco, guantes, gogles y sobre todo botas o calzado que rebase el tobillo, porque hay muchas tragedias con ese tipo de calzado que no es por encima del tobillo, ¿no? Pero fíjense que todo esto, dices, bueno, pero claro que va a haber corrupción. Pues no, ¿qué creen? Que estos exámenes los va a hacer el Consejo Nacional de la Normalización y Certificación de Competencias Laborales que pertenece a la CEP. O sea, también va a ser un árbitro externo el que va a poder aplicar estos exámenes sin que no necesariamente sea corruptible, afortunadamente, que no seas juez y parte, digamos, ¿no? Pero aquí lo importante también es hablar de las escuelas de manejo. Y yo creo que en noviembre, a finales de noviembre, vamos a traer a una persona que va a hablar de cursos de moto, tiene una escuela de motos y vamos a platicar con ella justamente para eso que se requiere, que es muy importante sobre todo para toda la familia, tanto para el piloto como para el copiloto, profe. Es correcto. Tú ya lo sabes, ¿no? Ya supiste más o menos la andada. Oye, pero además un gran acierto esto, porque nada más en 2023 murieron 76 motociclistas en accidentes, ¿no? En el Estado de México. Bueno, pues fíjense que esta noticia se me hace muy interesante porque Xiaomi es una empresa reconocida mundialmente por su liderazgo en equipos de electrónica de consumo y por la fabricación inteligente de teléfonos, pues ahora incursiona en la industria automotriz y presentó oficialmente en China su nuevo vehículo eléctrico Xiaomi SU7 Ultra, que está siendo reconocido como el auto de producción de cuatro puertas más rápido del mundo. ¿Qué tal, eh? La baba de la sopa. Este Xiaomi SU7 Ultra incluye el mismo sistema de triple motor y batería de alta potencia para su edición de carretera que para su prototipo. El Xiaomi SU7 Ultra alcanza una potencia máxima de 1,548 caballos de fuerza. ¿Qué? 1,548, 1,548 caballos de fuerza. Es algo insano, es algo... Insólito. Es una locura. Digo, un auto normal, promedio, tiene 150 caballos, 120 caballos. Esos son los que usamos aquí en el periférico. Ya lo bueno, el potente está en 300. Un auto de 1,500 caballos de fuerza es una locura. Hay autos actuales de ocho cilindros que tienen 500 caballos de fuerza. Este auto acelera de cero a cien en 1.98 segundos y tiene una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. Así que sí, sí es una locura. Como, espérame, te voy a interrumpir un segundo. Sí, sí, adelante. Como dato cultural, los autos de Fórmula 1 en la recta del Autódromo Hermano Rodríguez levantan a 340 kilómetros por hora. Es una locura. O sea que este Xiaomi es más rápido que uno de Fórmula 1. Es increíble. Oye, pero este, si nos embarramos como esta. Pues es muy interesante justamente eso porque es en la observación. De que tiene, permite frenar desde 100 kilómetros por hora hasta cero en una distancia de 30 metros. Yo nada más quiero saber la fuerza de la inercia. O sea, tiene que poner un cinturón de seguridad como el de aviones de guerra. Sí, de 4 puntos. De 4, 5 puntos. Ajá. Para que puedas agarrarte y para caídas, ¿no? Sí. Oigan, pues a nuestros queridos amigos de Xiaomi, muchísimas gracias por contactarnos con esta nota. Estaremos esperando que tengamos más detalles. Oye, oye, y deténganse la cara, porque seguro la calavera se queda sentada en el asiento y la cara en el parabrisas. Pues un saludo para los amigos de Xiaomi y felicidades por esta incursión. Y estaremos viendo cómo se comportan estos vehículos. Pues yo no les creo nada hasta que no nos inviten a probarlo, la verdad. Hasta que no lo rollen. Exactamente. Yo les voy a platicar que Chang'an, la marca china que viene, bueno, ya entró desde hace dos años al mercado nacional, se convirtió en el patrocinador oficial de los Naranjeros de Hermosillo, este equipo de béisbol. Y por medio de este joint venture se mete a la tradición del béisbol mexicano, reforzando el compromiso con la comunidad de esta ciudad en el estado de Sonora. De acuerdo, este acuerdo durará entre diciembre, octubre y diciembre, perdón, del 2024 y va a tener una posibilidad de extensión hacia los playoffs. La colaboración incluye también actividades para todos los fanáticos como rifas, concursos, pruebas de manejo y la exclusiva experiencia Naranjeros con Chang'an de ustedes, donde te van a llevar y te van a pasear por todas las entrañas del estadio antes de que empiece el juego y vas a estar ahí por los vestidores y toda esta historia para que realmente vivas la experiencia del equipo de béisbol de los Naranjeros, Andy, de Sonora. Pues yo les quiero contar algo que me sonó un poco interesante ya que llegan todos los autos chinos y es que el gobierno mexicano expresó su preocupación por la propuesta de la administración de Estados Unidos para prohibir por motivos de seguridad nacional el uso de software y hardware chinos conectados en vehículos en las carreteras estadounidenses. Autoridades de la Secretaría de Economía de México establecieron que las propuestas del gobierno de los Estados Unidos pueden traer afectaciones económicas, plantean posibles barreras comerciales, interrupciones en las cadenas de suministro, aumento de los costes de producción y un posible riesgo de reducción del empleo directo e indirecto por lo que grupos de fabricantes de automóviles y de tecnología pidieron en otro documento al gobierno de Estados Unidos cambios y más tiempo antes de que la norma entre en vigor, chatos. Eso iba a traer un rebote, porque la última vez que les dio una gripa a estos norteamericanos nos pusieron a todos a desfilar en los aeropuertos como si nos fueron a echar bombas a todos. Exacto. O sea, entonces ahora ya es el miedo del software chino, que no crean ustedes que es una cosa comercial, no lo vayan ustedes a creer. ¿Dónde vas a creer eso? Oye, pues cómo detengo la entrada de todos los autos chinos a Estados Unidos. Ah, pues es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? No vaya siendo. Está bueno el cuento, está bueno el cuento. La verdad, estas noticias de bloqueos en Norteamérica, pues suena triste porque es una inyección de capital muy fuerte para nuestro país, fuentes de empleo. La industria automotriz hoy en día en el Producto Interno Bruto es la más productiva de nuestro país y esto es un tema político y de poder. Sin embargo, México tiene también muy buenas relaciones con otros países, tiene más de 40 tratados de libre comercio con otros países. Sin embargo, obviamente el tratado en Norteamérica es vital para todos nosotros y ojalá que haya mucho mayor lucidez en este tema de decisiones y que finalmente somos un gran mercado, somos ya una gran aldea en realidad, ¿no? Así es. Sí, que se pongan las pilas, ¿no? Ya no pueden detener la entrada. Así es. Oiga, estas fueron las noticias del fin de semana que el Profelías hizo bien poner con nosotros. No le cambie, esto es Movilidad W. Movilidad W. Oigan, ¿qué tal la Fórmula 1? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo te fue, mi querido Ponce? Bueno, papachadísimos a mí. Increíble. A mí me tocó estar con los amigos de Ford y de Lincoln. Y tengo que acusarte. A ver. Señores, me estaba haciendo un berrinche porque, ay, no voy a ir, ay, no sé qué. Ni me avisó, ni me dijo nos vemos allá y de repente nada más veo la foto que sí estaba. ¿Qué tal? Cuéntanos. Se apiadó de mi alma Ford y dijo, pues, a ver, Ponce, ya, deja de andar como la muñeca fea arrastrando la cobija por los rincones. Llorando por los rincones. Llorando por los rincones y vente para acá. Y pasó de muñeca fea a VIP Princess. A muñecón. No, no, no. A Barbie Malibu. A muñecón. Oye, la verdad es que muy bien porque estuvimos en un hospitality ahí en donde los que conocen el autódromo, en el complejo de curvas de Moisés Solana, que son las curvas que están saliendo la recta más larga del autódromo. De hecho, la última, la única recta, recta, recta que existe. Esas, ¿cómo me cuestan esas curvas, Manu? Pero es muy padre el lugar donde nos tocó porque los ves salir de la recta, cómo se meten a las, son cuatro curvas y salen finalmente hacia atrás, la parte de atrás del autódromo. Todo el mundo rebota en el lavadero y sí es una cosa de mucha emoción porque ves la mano de cada piloto. O sea, en la tele luego uno dice, ay, es bien fácil, yo lo he hecho en las maquinitas, ¿no? No, güey, o sea, manejar monoplaza es una cuestión increíble, ¿no? ¿Ya lo has hecho tú? ¿Yo he manejado monoplaza? No, no, mira, primero tengo que bajar de peso para entrar. Bueno, en un año, por favor, extiéndale la invitación a Ponce para manejar en monoplaza. Exacto. Oye, pero aparte de todo, estaba ahí en esa suite, estaba presentado otra vez el Mustang GTD, ¿no? Híjole, ese es otro que me lo hicieron a la medida. Mira, sí lo quiero, si me están oyendo Ford de México, sí lo quiero y no de prueba. Mi cumpleaños es el 30 de diciembre, así es que... No hablemos de cumpleaños porque mi cumpleaños ya viene el próximo jueves, así que... Y después el nuestro, no nos quedamos atrás, ¿verdad, profe? En marzo, somos marciales. Exacto. Oye, pero qué carrazo. Es un super auto de 800 cabezas de fuerza. 5.1 litros de desplazamiento en el motor. Renos, obviamente, de superpotencia. Renos de 21 pulgadas. De 21 pulgadas, sí. Es un vehículo que está hecho para los circuitos, pero también está adaptado para la vía mortal. Exactamente. Sin embargo, con muchas asistencias, porque de verdad, uno no sabe lo que es el poder hasta que se sube a ellos. Y no necesariamente estamos preparados. Y justamente hablando de las fuerzas, hey, todas esas fuerzas... Ajá. Que intervienen en la conducción. Que intervienen en la conducción. Es muy fuerte. Imaginemos esto para los amigos que se lo están visualizando, todos nuestros amigos movilovers. Este coche tiene tal empuje, es tracción trasera, obviamente, como un buen Mustang, pero tiene tanto empuje que las llantas de adelante son más anchas que las llantas de atrás. ¡Guau! Para que no lo pierdas, porque suele suceder que le das el jalón, el arrancón y se despega, se desprende de la parte de adelante. Exacto. Y entonces se te va el coche y acabas... Pierde adherencia y entonces, exactamente... Contra cualquier poste, ¿no? Exactamente. Y eso hace que tengan mucho mayor control a la hora de direccionar. Que luego la gente quiere direccionar y es justamente cuando lo pierdes. Lo que tienes que hacer es mantener la línea recta del volante, pero aún así, el desprendimiento de la parte delantera, porque todo el peso se va para atrás, es justamente que se pierde esa adherencia, ¿no? Pues a mí me tocó con Castrol, mi querido Ponce. Ay, con nuestra amiga Ceci. Así es, le mandamos un saludo a nuestra amiga Ceci Álvarez. Hello, darling. Nos llevó al equipo de Alpine, F1 Team, BWT, Alpine. Todo eso. Todo eso se llama. Bestwater Technology. Es correcto. Y tuve una oportunidad de meternos a los pits, al taller de los vehículos. ¿Y ahora sí grabaste bien o como a mí el año pasado? Ahora sí grabé bien. Hijo, malo. Porque grabé para mí, perdón. Sí, es lo que te iba a decir. ¿A los pilotos o a los edecanes que grabaste? No, fíjate que en los talleres. Y edecanes. Déjame contarte que algo que descubrí dentro de la escudería y que obviamente todas las escuderías lo tienen, pero en particular lo descubrí aquí. Hay una persona que se llama Lucy y esta persona hace pruebas del aceite o los aceites que tienen antes, durante y después de las pruebas y de la carrera y toman muestras y análisis. Hace cuenta que hacen un examen de sangre y a través del aceite pueden ver los sedimentos y partes de metales que están friccionando en el motor. Exacto. Y sobre eso están accionando también para ver dónde está una deficiencia de fricción y hacen ajustes todo el tiempo. Se manda al laboratorio que están en Londres, bueno, en Reino Unido, y hacen esos ajustes casi casi al momento. O sea, toman eso para seguir mejorando y mejorando fluidos de alto desempeño, mi querido Ponce. Sí, totalmente. Y de ahí depende en gran parte del resultado que tiene cada monoplaza en la Fórmula 1. Por eso les digo, en la tele uno dice, ay, pues van pasando y todos corren igual y todos pasan hechos la raya, ¿no, señor? Hay unos que tienen muchísimo más alto desempeño que otros, ¿no? Así es. Y eso empieza con los lubricantes, ¿no? Desde luego. Oye, pero también aquí la princesa tibetana también anduvo por allá por la Fórmula 1. ¿A ti cómo te fue? Me fue, híjole, me fue padricísimo porque estuve en una suite muy hermosa, la verdad, en la recta, pero de repente se me empezó a llenar de personalidades que yo ni me imaginaba que iba a topar, señores. Y es que esta invitación fue por parte de Opemsa, que es una organizadora de eventos Motorsport en México y Latinoamérica. Está empezando y creciendo. Y muy pronto van a saber de Opemsa aquí en México, choncho y fuerte. Y entonces, de repente, estaba yo ahí y digo, las carreras, pues sí, los coches, pero que se me aparece el señor Don Rubén Robelo, que es el manager track del autódromo. Y luego se me aparece Don Ramón Osorio, que es el que está dirigiendo el autódromo también. Y de repente, Jan y Fernando Céferlis, que viene también de Panamá y es un gran piloto. Y luego Humberto García, que es el director de la Nazca, y yo dije, la crema nata y hasta la nuez se me apareció. Y de repente empiezan a llegar de otros países. Llegó la señora Rosa Delmis, que es la embajadora del Salvador. Luego Gloria Amarilla, que es la embajadora de Paraguay. Dante Pechetto, que es el embajador de Panamá en Perú. Y de repente también aparece José Pérez Barboni, que es el diputado de la República de Panamá. Y yo dije, yo soy la mexa. Oye, no sé, ¿y el último día? Y ellos diciendo, y estuve con el de Chegoyen. Sí, me pedían fotografía tratando de pedirles a ellos. ¿Y el último día? El último día hasta con Galamontes estuve de comadre. Oye, ¿y mi gemelo desfavorecido no se apareció por ahí? Pues Brad Pitt. Ah, no, pasó en el coche enfrente y no me alcanzó tiempo a grabarlo. Pero señoras y señores, disfruté la suite, disfruté las carreras, me di la vuelta, conocí gente de Latinoamérica, de todo el mundo, pero nada más fue de este lado. Y fue una experiencia increíble ver las carreras, escuchar el sonido de los autos, de los autos, los que compitieron en el antiguo, que fue un sonido que no dejaba hablar para nada. Ver a nuestro chequito, Dios mío. Que anduvo paseándose para las entrevistas por todos lados. Exacto, ver pasar también al mariachi. Estuvo lo máximo, la verdad. Y una gran derrama económica, grandísima. Oye, 19 mil millones de pesos fue la derrama económica en este gran premio, lo cual es muy bueno, porque a todos les tocó. Oye, y además la comida, bueno, es otro nivel también, ¿eh? Bueno, ahí donde estuve yo, sí, no me puedo quejar, ¿eh? Abundante. Abundante y bien diversa, entonces. Yo sí pensé, cuando el ponce vaya a donde va a estar, sí va a pecar un poquito. Ah, nada más de un lado, nada más de un lado. Y eso sí, un día nos llevaron a este Pierre Gasly, y otro día nos llevaron al mismísimo viejo sabroso, ¿no? Movilidad W. Ahora vamos con las pruebas de manejo, y en este caso van a hablar Andy y yo. Y Ponce de la mala actitud, de la muy buena actitud. Exactamente, nos fuimos de prueba de manejo a Los Cabos en Baja California Sur, Andy y yo. De tour otra vez. Sí, de tour, con toda la coleguiza y con la marca, evidentemente, con Dodge. Me encantó, ¿eh? Fuimos a manejar este nuevo actitud, que en realidad lo único que no es nuevo en el actitud, pues es el nombre. Todo lo demás es un auto totalmente nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Viene de China. Exacto, exacto. ¿Qué tal? Estuvo bueno el viaje, ¿no, Andy? Sí, hubo una pequeña discordancia sobre los colores de los interiores, porque el ponce luego me dijo, oye, ¿qué te parecen estos? Yo emocionadísima, porque estaba, tiene como una línea en rojo que va desde la puerta, luego todo el frente y otra vez hasta la puerta. Yo fascinada y ponce, no entendió eso, yo creo que es cuestión milenial, pero a mí me gustó, trae una potencia bastante choncha, bastante, bastante. Mira, la verdad es que, como dije anteriormente, el tren motriz, pues es nuevo, y entonces tiene un motor de 1.5 litros turbo cargado, que tiene 168 caballos de potencia, y tiene 184 libras, pie de torque. ¿Qué tal se mueve, Andy? La pasamos muy bien. Bastante bien. Fíjate que cuando salimos yo lo traía en eco, y pues bastante contenta venía yo, porque le pisas y sí, sí jala. Pero de repente cuando noté que le podía poner el Sport, ¡ah, qué belleza, señores! Se pone el volante súper firme. Tengo que decir que hasta cuesta hacer el giro del volante, y eso evidentemente si estás en una pista o en una carretera, como nosotros comprenderemos, ayuda muchísimo para la estabilidad y poder tener un mucho mejor control del auto. Entonces, ¡manita arriba! Y es que atención, porque ya no es, yo le decía a Miguel Ceballos, que es el encargado de las relaciones públicas en Estelantis, le dije, Mike, ahora sí ya tu coche ya no parece un Uber, ¿no? Sí. Sí, el atitud anterior era un coche con un diseño bastante promedio, ¿no? Y este no. Este es un auto totalmente deportivo. El perfil es el de un fastback, es decir, tiene una caída de coupe en la parte posterior del coche, y sí tiene rines deportivos, unas pinzas deportivas de freno que se ven muy bien también, un alerón. Paréntesis, ese tiro de coupe que le llamas, es justamente esa caída suave, no es ese vehículo de tres volúmenes, que tienes el cofre, el habitáculo y la cajueza. O sea, esto hace un trazo terzo hacia abajo, además las líneas que tiene en la parte lateral, que convergen justamente en ese ángulo de la parte detrás de la cajuela, hacen que tengan como una especie de tiro de flecha, muy bonito. Y además el remate es maravilloso, porque tiene un alerón que todavía le da más deportividad. Incluso la interfaz, ¿qué tal adentro, Andy? Que le pones el modo sport y se pinta de rojo aquello, sí es un espíritu bien deportivo, ¿no? Sí, sí se ve bien bonito, sí, sí ruge bien bonito, tengo que decirlo. Y también nos explicaron que el logo, que son dos rayas rojas, no nada más son dos rayas rojas, o sea, realmente es como cuando está en el pavimento el auto, y entonces haces launch control, y la llanta se quema, deja esa doble raya, y por eso el logo son esas dos rayas rojas. El logo tipo. Obviamente en el pavimento la rayas negra, pero acá el furor, la pasión, la fuerza y todo, ese es el color rojo del logo de este Dodge. Oye, pues un 0 a 100 en 6.95 segundos, y tiene una transmisión automática de 7 velocidades, de doble embrague, que eso es una maravilla, 5 modos de manejo, y obviamente clúster digital de 10.25, y pantalla de infoentretenimiento de 10.25, 6 bolsas de aire, y toda la farmacia de asistencias electrónicas. Muy buen audio. Un carrazo. Un muy buen audio, veníamos cante que cante. Exacto. Hasta nos volteaban a ver. Y la iluminación, porque nos agarró el atardecer, también bastante, bastante buena, se veía hasta el infinito. Eso se agradece mucho, porque luego es complicado andar cachando lo que uno va a ver. Bueno, pues fíjate que a mí, a mí me tocó también que me apapacharan, pero nuestros amigos de Volkswagen, porque me tocó esta Volkswagen Taigun, y esa es de estas camionetas. La verdad es que, qué bonito problema, la persona que se quiera comprar una camioneta, una SUV del segmento B, de estas SUV medianas. Hay mucha oferta en el mercado, en este segmento. La verdad es que esta Volkswagen Taigun va a ser un gran, gran retador para que cualquier persona, los invitamos a que vayan y hagan esas pruebas de manejo, porque el equipamiento, el diseño, tiene un diseño exterior muy bonito, de esos diseños que tú sabes que se van a mantener durante el tiempo. Es un diseño, yo te diría atemporal, bastante bonito. El color que me tocó es un amarillo intenso, polémico, porque a mucha gente, a unas les gusta, a otros no. A mí me gustó muchísimo. Es este amarillo metálico. Es de muy fácil manejo. Esta Volkswagen Taigun tiene un motor de tres cilindros, 1.0 litros turbo. Y la verdad es que no tienes ese turbo lag que podrías tener en otros vehículos turbo. Entonces, la verdad es que yo la sentí muy bien. No se siente lenta al momento de arrancar, se siente la potencia suficiente para desplazarse por la ciudad. La manejé con carga, la manejé en subidas y bajadas, nuestras calles del Estado de México. Súper bien, no tiene ningún problema. Tiene faros full LED de proyección, lo cual te da un haz de luz espectacular. La verdad es que se ve muy, muy bien. Ilumina muy bien las calles. Esta Volkswagen Taigun tiene una versión de seis velocidades automática y también se desplaza muy, muy bien. En el equipamiento interior tiene una pantalla Touch de 10.1 pulgadas y te da conectividad Android y Apple inalámbrico. La verdad es que estas interfaces de Volkswagen a mí me gustan mucho porque creo que son de las mejores que me ha tocado vivir en estas pruebas de manejo. El teléfono se conecta inmediatamente y muy fácilmente navegas por toda la pantalla. Entonces, te da acceso a todas las funciones. Tiene rines de 17 pulgadas con una suspensión muy, muy agradable que te permite trasladarte por todas las calles sin mayor problema, con o sin pasajeros. Entonces, la verdad es que se disfruta muchísimo. Tiene espejos plegables y la apertura de puertas y techo corredizo que también la hacen muy, muy, muy dinámica y le da esa sensación de mayor premiumness al segmento. Tiene sus sensores de lluvia, seis bolsas de aire, un gran sistema de audio. Entonces, la verdad es que creo que es un excelente producto y te permite disfrutarlo y tener serias dudas al momento de que quieras comprar un auto. Tendrás que evaluarla y decidirla bien. Es Volkswagen, finalmente. Es un gran producto. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Así que muchas gracias a nuestros amigos de Volkswagen por esta Volkswagen Tycoon. Exactamente. Y bueno, vamos a regresar a la pata larga del Ponce, porque en días pasados anduve yo manejando desde México a la ciudad de San Miguel de Allende. Ya saben, un precioso lugar, pero más hermoso lo que me fui manejando de ida y todavía más hermoso lo que me fui manejando de regreso. Estamos hablando de los dos nuevos lanzamientos de MG, que uno es la MX9, MX9, que es la sucesión obviamente de la RX8, pero extrañamente desde afuera se ve más chaparrita, se ve más deportiva. Es una camioneta con tres filas de asientos. Tiene el mismo tren motriz que el MG7, que es el que manejé el deportivo, que es el que manejé de regreso, pero estamos hablando de un motor de un 1.5 litros turbo cargado y una transmisión, una nueva transmisión de nueve velocidades, que lo que hace es que eficiente el consumo de gasolina hasta en un 10%. Entonces, digo, estamos en el entendido que de ida fue un fil totalmente diferente, porque ustedes son una camioneta, un SUV, que sí es para correr, pero no es para andar de hecho la raya, sino que simplemente estamos hablando de una camioneta familiar con una muy afortunada elección de materiales al interior. MG está armando muy bien sus vehículos y sí responde un poquito. Digo, la realidad es que se tarda un poquito en arrancar. Tiene un poquito de turbo lag, a pesar de que tiene un compresor de geometría variable, que para no entrar demasiado en tecnología, créanme que funciona y eficienta todo el movimiento, el desempeño del coche. Eso de ida es lo que yo noté con esa camioneta, es que tarda un poquito en arrancar, pero ya en carretera responde muy bien a las exigencias, rebases, todo lo que ustedes quieran, curvas, rectas, su dinámica es muy apropiada. Y de regreso, manejamos el MG7. Este MG7, hace un rato hablábamos de la caída del auto anterior, que era un fastback, este es un liftback, que la diferencia cuál es, que tiene igual la misma caída de coupé, es un auto elevadamente deportivo, pero lo que pasa es que cuando abres la cajuela, se levanta con todo y el medallón trasero del cristal. Entonces eso es un liftback. Y este además tiene lo que ningún coche de este segmento tiene, y es un alerón activo. O sea, vamos a decir que tiene un DRS para un coche de calle, es un alerón que se despliega arriba de 100 kilómetros por hora, y se repliega debajo de 75 kilómetros por hora, y esto le da pues un plus de, vamos a decir, unos caballitos de potencia al empuje del auto. Entonces ya cuando te subes al volante y tiene un motor Sport Plus ahí en el centro del volante, ya estás hablando que se trata de un auto de altísima deportividad, muchísima seguridad, obviamente un juego entero de seis bolsas de aire, y además afuera manijas retráctiles, iluminación LED por adelante y por atrás, todo el juego de hadas, de asistencias electrónicas, y un techo panorámico que la sufro yo, porque a mí ya se me volaron las láminas del coco, pero tiene estructura de acero termoformado, y obviamente seis bolsas de aire como lo dije anteriormente, y el anclaje para los chamacos, si es que quieren auto deportivo y chamacos también. En W Radio, escuchas la programación ideal para disfrutar cada sábado. Y a la una de la tarde, Movilidad W nos pasea por calles y carreteras con los nuevos modelos y las noticias alrededor de la industria automotriz. En W Radio.